Que triste ha sido irme de este mundo sin haberte dicho adiós Que triste es darme cuenta que no podré volver a acariciarte Y lo que más me duele es haberte dejado tan sola Como duele verte tan triste por la casa Verte abrazando mi retrato y no poder besar tu frente Y decirte que te extraño Como duele tenerte cerca y no tocarte Que tú no sepas que a tu lado siempre estoy Que en cada paso que tú das contigo estoy Que Dios me dio oportunidad de ser tu ángel guardián Que desde el cielo me mandó para cuidarte eternamente Que aún estoy contigo amor Que yo jamás te dejaré Que aún te amo y te amaré Por siempre La hierba La hierba Como duele verte llorando cada noche Y no poder acariciarte Secar tu llanto con mis besos Y decirte que aún te amo Como duele Como duele tenerte cerca y no tocarte Que tú no sepas que tú no sepas que a tu lado siempre estoy Que en cada paso que tú das contigo estoy Que Dios me dio oportunidad Que Dios me dio oportunidad de ser tu ángel guardián Que desde el cielo me mandó para cuidarte eternamente Que aún estoy contigo amor Que yo jamás te dejaré Que aún te amo y te amaré Por siempre Por siempre